¿Y cómo bailas Fabián? ¿Y cómo bailas Fabián? Amiga, no sufras Amiga, no sufras más No reyes tu vida por un amor Amiga, no sufras más No olvides que siempre hay un amor Un amor Y siga el ritmo ¡Brumas para ti! ¡Chay! Amiga, no sufras más Y para vos ¡Juanca! Amiga, no sufras más Busca un nuevo amor Llame y sea fiel ¡Basta ya de sufrir! Amiga, no sufras más No reyes tu vida por un amor Amiga, no sufras más No olvides que siempre hay un amor Amiga, no sufras más No reyes tu vida por un amor Amiga, no sufras más No olvides que siempre hay un amor Un amor Amiga, no sufras más Amiga, no sufras más Amiga, no sufras más